Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 28 de agosto. María Josefina Gurdian, popularmente conocida como Pinita, falleció este domingo de un infarto fulminante, informaron fuentes cercanas a su familia. Doña Pinita era madre y abuela de las excarceladas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, respectivamente. Era paciente de cáncer de ovarios desde 2019 y había pasado varios procesos de quimioterapias y a pesar de su enfermedad, la dictadura le prohibió salir del país para recibir atención médica especializada. Durante más de 50 años fue maestra de cocina y se hizo popular por su programa de televisión Cocinando con Pinita. La empresaria publicó una docena de recetarios y fundó la pastelería Margarita, con varias sucursales en Managua. También fue esposa de Miguel Ernesto Vigil, exministro de vivienda en los años 80. Los funerales de Gurdian se realizaron este lunes sin que su hija Ana Margarita y su nieta Tamara pudieran asistir porque el régimen las desterró y desnacionalizó en febrero pasado, junto a 222 reos de conciencia. Fanáticos andinistas dirigen las rectorías de las cinco nuevas universidades estatales, creadas por el régimen para reemplazar a las 27 casas de estudios canceladas y 13 de ellas confiscadas por la dictadura. Los 15 funcionarios que dirigen estas nuevas universidades estatales, entre rectores, vicerrectores y secretarios, llevan décadas laborando en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de sus sedes en Managua y León, y en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa y Estelí. Los rectores fanáticos del régimen a cargo de las nuevas universidades son Alejandro Yenet, de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, Flor de María Pérez, de la Universidad Padre Gaspar García Labiana, Lilian Lezama, de la Universidad Nacional Politécnica, Johan Torres, de la Universidad Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés y Juan Carlos Benavides, de la Universidad Francisco Luis Espinoza Pineda. La migrante venezolana Yeleida Quintero denunció cobros abusivos por parte de las autoridades migratorias de Nicaragua en una entrevista con la agencia española EFE. Quintero, quien llegó a Danlí en Honduras como parte de un grupo de migrantes, relató que lo peor del viaje con sus hijos y nietos es la falta de solidaridad y abusos, resaltando lo que vivieron en Nicaragua. Para llegar aquí ha sido una travesía grande, porque hay países que sí prestan la ayuda, hay países que no la prestan, hay países que de verdad que son, el último que pasamos fue fatal, lo poco que traíamos prácticamente nos los quitaron ahí en Nicaragua, fue terrible, de verdad que sí fue terrible, un país que Dios mío. Canadá se convirtió en uno de los países más atractivos para los solicitantes de refugio, debido a sus políticas inclusivas de inmigración y refugio, las oportunidades de integración y la seguridad y estabilidad que el sistema proporciona para la inserción digna de los extranjeros. Dos familias nicaragüenses compartieron con confidencial sus experiencias, una ya refugiada y la otra a un solicitante de refugio. Estas familias detallan su proceso de integración y los diversos beneficios que Canadá ofrece para lograrlo. Entre estas está el alojamiento, la ayuda económica y programas de idiomas, servicios de asistencia social, atención médica y educación. En Nicas Migrantes de Confidencial.digital, lea la historia de las dos familias que encontraron en Canadá un país amigable para los migrantes que buscan refugio. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te presentamos lo mejor de las noticias satíricas en Nicaragua en Fuera de Broma. En esta ocasión te presentamos el episodio titulado La Mentirosa y El Cínico Chistoso. Se robaron la UCA y no saben qué hacer con ella. Daniel, ¿y ahora qué hacemos? Sabemos mentir, robar, matar, pero no administrar universidades. ¡Camila! ¡Camila! Llámame a Telemaco. ¿Está vivo Telemaco todavía? Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.